Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias a ti, mi estimado. Y bueno, a usted le han ofrecido amarrar a la persona que le gusta con la ayuda de Los Ángeles. ¿Se vale? Tenemos que decirle que esto es una mentira como esta. Hay más mitos en torno al poder que tienen Los Ángeles. Y para hablarnos de este tema, nos acompaña nuestra queridísima Angelita Terrenal, Ariadna Tapia, que ya está por acá con nosotros el día de hoy en el estudio. Y nos va a platicar de este tema. ¿A poco han recurrido ustedes a eso, a pagar? Hay mucho charlatán, ¿verdad? Pero nada más a que se engañan, Ari, porque te dicen que vamos a trabajar con el arcángel no sé qué y el arcángel no sé cuánto, que traen un calzón. Y tú sueltas el dinero. Y que traen cosas íntimas de la persona a la que quieres amarrar. Digo, yo nunca lo he hecho, me han contado que sí. No, pero dicen que luego se te regresa, que es pésimo. Déjame decirte que entre los mitos que hay muy fuertes, justamente está este que está mencionando, Cristal, mi querida Nat, precioso auditorio de nuestro día. Es justamente el que te ofrecen amarrar un amor con la ayuda del arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor. Obviamente no, obviamente esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la premisa de los ángeles es justamente respetar el libre albedrío de la persona y no interferir en la voluntad de alguien. Entonces, ¿quiénes entran? Los grigoris, las egrégoras, que son estos seres demoníacos que hacen los trabajos y siempre te piden un precio a cambio. Otro de los mitos bien interesantes, y yo sé que esto va a ser polémico, porque a mucha gente le fascina hacer cadenas de ángeles. Le hablan por teléfono a una amiga y le dicen, oye amiga, te voy a mandar a Los Ángeles. Tienes que prender veladoras, poner un vaso con agua, varía, ¿no? Como lo que le piden. Y tienes que abrir tu puerta a las 10 de la noche. Abres tu puerta a las 10 de la noche y van a entrar Los Ángeles. Que se meta el ladrón, ¿qué ángeles? O las ladrones gárcolas estas. Independiente, te voy a decir una cosa. Esto justamente de las cadenas de ángeles, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque primero que nada, preciosas, para recibir a Los Ángeles, no se necesita hacer una cadena. Aclaro que no es que la persona que te mande a Los Ángeles te quiera hacer una maldad. No, absolutamente. Son mitos, simplemente. Son mitos que se van repitiendo. Como él vuelve, él voltea a... ¿Cómo se llama esta? ¿San Benito? No. San Antonio de Cabeza. San Antonio de Cabeza. Así es. Que es el patrón de las causas perdidas. Así es. Entonces ahí si no tienes tantas casadas, lo volteas. Así es. Y ahí dicen que sí, ¿no? Así es. Entonces aquí la situación es esta. No, no, no. Tampoco. No abren la puerta a las 10 de la noche. Absolutamente no. No es bueno. He tenido mucha gente en consulta que ha tenido problemas por hacer esto. Yo misma hace más o menos unos 10, 12 años no tuve una buena experiencia al hacer estas cadenas porque yo también... ¿Pero qué te pasa? O sea, por decir, platícanos tu experiencia. En un momento dado, cuando yo abro la puerta a Los Ángeles, pues todo bien. Yo era todavía muy chica, muy joven y no sabía de esto cuando de repente lo que entró a mi casa fue un espíritu al que yo tuve que ver. ¿Y qué escuchabas o qué pasaba? Lo vi literalmente de punto a punto en el jardín, una onda flotando. Ahí estaba un espíritu. No tenía ni pies ni cabeza, no era una figura. Era una aparición. Era nada más. Y fue justamente al día siguiente que yo le abrí la puerta a Los Ángeles. Entonces yo hablo desde la experiencia, no, cualquier día le puedes poner una ofrenda a Los Divinos Ángeles y ellos van a estar contigo. Pero además habrá gente que no puede apreciarlos así como tú, Luisa. Y se metió y no te diste cuenta y empiezan a pasar cosas extrañas en tu... Yo como lo he dicho, si van a hacer una cadena, háganla en la mañana porque a las 10 de la noche no entiendo. Nunca he entendido esto y no lo recomiendo para recibir a Los Ángeles flores. Otro mito, a Los Ángeles hay que ponerles manzanas con miel y dulces para que nos hagan favores o en pago de ellos. Mentira. Ah, ok. Cuando quiero que por decir, oye, ¿sabes qué? Dale salud a mi hijo que está enfermito. No, absolutamente no. No, nada. Vamos a separar. Una cosa son los rituales de abundancia que son muy poderosos, que se pueden hacer en cualquier época del año, invitando a Los Ángeles o no. Manzanas con miel, velas de colores, tantas y tantas cosas. Sin embargo, a la hora de invocar a Los Ángeles, ellos nunca te van a pedir nada a cambio, no te van a pedir un pago. Ahora dame mis dulces y mis chocolates, porque ya te hice el favor. Absolutamente no. Los Ángeles solamente con flores blancas y una vela, un vasito con agua, si tú lo deseas, los puedes ofrecer. Pero no es de que te doy chocolate y me das... Oye, ¿sabes qué también yo he escuchado muchas veces? Mira, señora, ayúdame que yo haga esto o arcángel tal y voy a dejar de fumar o voy a dejar de comer tantos dulces. ¿Eso también se vale? Fíjate que eso es otra cosa, mi querida Nat, porque eso es un ofrecimiento que uno hace de corazón, no es un pago. Entonces yo creo que eso en un momento dado es válido, es muy respetable, pero no condicionar a Los Ángeles de yo te voy a pagar y tú me haces esto. Oye, luego te llegan cadenas en celular también, en WhatsApp. Ah, no, tengo cuidado. Que te ponen ahí, si no mandas este mensaje a tantas personas, Los Ángeles no van a funcionar de tal manera y no te van a... Hay personas, sabemos personas que trabajamos en el mundo angelical, que ya llevamos un camino recorrido. Sin embargo, todos tenemos un ángel, todos podemos contactar con ese ángel. Claro. Yo te puedo ayudar a contactar a Los Ángeles, pero no es solo que yo, Ariadna Tapia, los puedo contactar por ti, ¿ok? Tú puedes contactar a tu ángel y por eso todos y cada uno de nosotros tenemos un ángel, así que sí puedes contactar a tu ángel. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestro ángel, Ari? Lo podemos hacer a través de, bueno, yo por ejemplo les ofrezco una meditación que está en YouTube, www.conociendoalosangeles.com. También descargan mi meditación totalmente gratuita o pueden ir conmigo a una sesión y hay muchas, muchas maneras de saber el nombre de tu ángel. La práctica de esta meditación la pueden hacer y con muchísimo gusto van a, digamos que van a encontrar ahí la respuesta. ¿Algún otro mito que nos puedas platicar? Los ángeles se enojan, los ángeles no me escuchan. Fíjate, los ángeles nos hablan profundamente, entienden nuestra naturaleza humana, pero no reaccionan como los humanos. Por lo tanto, los ángeles ni se distancian, ni se enojan, ni nos condicionan. Lo que sucede es que nosotros nos sentimos a veces más abiertos a recibir sus mensajes o menos. Pero quiero decirles algo bien importante, los ángeles contestan y contestan siempre. Y no solo contestan siempre, contestan rápido. Está contigo Dios, los ángeles no te van a juzgar. Y mediante las personas también te contestan porque yo he escuchado también mucho eso de que, oye, fíjate que te dan un consejo y yo siento que es de repente que me habló Dios, bueno, yo creo en Dios. O hay personas, ¿no? Claro, y que piensas que te están hablando mediante las personas. Así es, y dices, ¿no? Hay mensajes. Siempre y cuando un mensaje no sea manipulado, ¿sí? O condicionado, ese mensaje sí te puede llegar por otra persona. Ya cuando te dicen, si no haces esto, entonces los ángeles no están contigo, ya es manipulación. Pero sí se pueden comunicar los ángeles contigo por medio de otras personas, por un libro, por una canción, por medio de esta entrevista y desde tu corazón. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, mi querida Ari, como siempre, un placer tener aquí con nosotros. Gracias, que venga un muy buen día. Vámonos con un angelito terrenal otro, ¿eh? Sí, claro. Otro. Otro. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.